Hola, vamos a hacer otra muñequita, otro seminario de muñequita con el mismo molde de la lámpara vamos a utilizar el mismo molde para brazos para el cuerpo, que ya saben, acá van a dejar una abertura el molde es el mismo vamos a poner acá abajo hasta acá, de esta altura vamos a poner arroz ahí a ver, si se ve ahí ven, arroz, le vamos a poner acá, acá abajo hasta esta altura más o menos para que, para, sienten para que haga piso y quede firme y no se caiga y después la vamos a rellenar con el vellón siliconado ¿si? bien entonces ya tenemos el mismo molde del cuerpo el mismo molde del brazo y la cara es la misma ¿si? la misma cara pero, les voy a mostrar algo como siempre les enseño las telas, algunas estiran más otras estiran menos ¿si? entonces, ustedes van a, según la tela que tengan por ejemplo, en la cara, en la cara anterior en la carita anterior, ¿se acuerdan? la de la lámpara habíamos usado 7,5 centímetros en esta tela ¿se acuerdan? pero para sacar el mismo tamaño de cara el mismo tamaño de cara ven que es igual son iguales el mismo tamaño en esta tela que no estira tanto estira menos, ¿ven? en cambio esta estira mucho entonces, en esta tela el mismo tamaño vamos a utilizar 9,5 centímetros 9,5 centímetros ¿me entienden? entonces, el tamaño es diferente bien entonces, más o menos son 2 centímetros de diferencia entre uno y otro más o menos calculan 1,5 2 centímetros según la tela que tengan entonces, así ustedes pueden manejarse con sus telas entonces vamos a separar esto acá vamos a empezar por vamos a hacer los vestidos el vestido ¿si? y vamos a hacer un canezule vamos a hacer para abajo entonces, esto va a mantener el vestido más pomposo ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar en un lienzo ecológico duro que sea durito ¿ven? tiene uno separa ¿ven? acá ¿ven? que separa tiene forma este no, ¿ves? este hago así bueno y es más debilucho en cambio este tiene forma y le va a dar al vestido forma también bien entonces ¿qué voy a hacer? voy a agarrar el molde que es este molde y lo voy a cortar en seis gajos seis gajos los voy a unir cuando pongo el molde igual hay fotos para que ustedes vean cuando apoyo el molde acá todo el costado es con margen ¿ven? con margen y acá abajo es sin margen va justito ¿si? acá entonces los costados es con margen y abajo es sin margen ya saben y van uniendo todas las partes después acá en la cintura esto cortan obviamente acá también van a hacer un ruedo van a pasar la máquina y lo mismo acá van a coser a mano porque es más difícil le van a hacer para adentro entonces les va a quedar así ¿ven? va a quedar más corto más corto este más largo y este más corto ¿si? así bien entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo mismo con el vestido el mismo molde pero acá abajo acá abajo le van a dejar margen abajo y le van a unir una puntilla ¿qué les cuento? la puntilla para encontrar colores a veces es difícil entonces ¿yo qué hago? compro puntillas blancas y las tiño con un poco de agua con acrílico para telas y logro los colores que quiero y aparte son más económicas porque no son de colores las de colores son más caras a veces entonces ustedes simplemente a la blanca le pasan acrílico y queda así ¿ven? bien entonces también acá le coloqué hice un ruedo ¿si? acuérdense que esta es con margen acá abajo con margen que lo doy vuelta para que quede más larga que esta y le pongo la puntilla bien también hago hacia adentro esta parte bueno no interesa tanto porque va a ir tapada ¿si? vamos a hacer así vamos a doblar hacia adentro mejor todavía pero si no no hace falta porque esto va a tapar esta es la parte de arriba ¿si? la parte de arriba que vamos a utilizar este molde para la parte de arriba y vamos a pasar acá un pespunte para después arruchar y lo mismo acá abajo ¿ven? entonces la vamos a dejar lista ¿ven? esto va acá arriba para esto va a ir acá arriba esto va acá arriba que va a ser los volados los volados ¿si? miren voy a utilizar dos dos tiras de tela una más finita otra más ancha esta más finita va a ser de 48 centímetros de largo por 1 y medio de alto con margen ¿si? ¿ven? y la otra más ancha también va a ser de 48 centímetros por 2,5 de alto ¿ven? estas son más chicas es un ejemplo nada más para que ustedes vean entonces la parte de abajo voy a doblarla también hay fotos y le paso la máquina acá todo esto así ¿ven? vamos a doblar así le hacemos un ruedito lo mismo esta parte de abajo vamos a hacer el ruedo las fotos igual hacemos el ruedo acá pasamos la máquina y una vez que ya lo tengo así bien cosido vamos a unir la más corta y la más larga por por los márgenes ahí ¿si? ahí vamos a ir cosiendo uniendo las dos y entonces va a quedar unidas ¿ven? y después le paso un pespunte y estiro y la dejo más o menos de ocho centímetros ocho nueve a ver ahí unos diez centímetros más o menos de ancho ¿si? vamos a unir por un lado ¿ven? entonces esto va a ir acá arriba y va a ser de un volado acá arriba bien hay fotos al final hay fotos que van a ver vamos a también tener a mano vamos a hacer moñitos de cinta yo lo hice juego con la puntilla que tengo vamos a tener a mano también unas flores que ahora vamos a utilizar y también vamos a tener ¿qué más? me hace falta bueno estos son los ojitos que son perlas que son los ojitos que utilizamos número seis la perla chicas bien y vamos a hacer una peluca como ya les enseñé en varias oportunidades acá vamos a ver miren vamos a cortar una tira una tira del largo que ustedes les guste una tira la vamos a doblar en dos y las vamos a ir colocando y vamos a pasar la máquina ¿ven? vamos a pasar la máquina y entonces después las vamos a pegar acá vamos a hacer dos esta y esta después acomodamos por supuesto y cortamos entonces ya tengo esto acá listo y la de arriba que es la que va a ir acá arriba es esta que es más larga el doble de largo más larga ustedes midan con esas puestas y vamos acá al medio a pasar de la máquina ida y vuelta bien entonces ya teniendo estas partes ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? la carita la carita es igual que la otra igual igual que el video de la anterior ¿si? vamos a utilizar los mismos moldes para que podamos hacer valios simplemente le hice los puntitos blancos en los ojitos y en los cachetes si quieren le pueden hacer pincel seco de color también bien entonces vamos a pasar a armarlo acá vamos a cerrar voy a utilizar un poquito de silicona o lo cosen también acá vamos a abreviar el paso por una cuestión de tiempo pero ustedes mejor si lo cosen ¿no? con mejor con aguja e hilo lo cosen bien ahí está entonces ya tengo esto listo ahí ¿qué voy a hacer? voy a pasar a vestir mi muñeca vamos a poner primero el este el canesú digamos lo que va a mantener la pollera ancha ahí más o menos ahí vamos a medir acá arriba ahí más o menos vamos a pegar con unos puntitos de silicona ahí que se sostenga o lo pueden coser también con aguja e hilo ya saben ¿no? cualquiera de las dos opciones está bien yo como siempre les digo por una cuestión de tiempo lo hago así entonces van a acomodar que quede bien pomposo ahí está entonces ahora vamos a colocar la pollera hacemos coincidir las costuras ¿sí? a ver ahí más o menos ven que esta va a estar más corta más alta y esta más larga hasta acá para que no se vea el forro obviamente a ver ahí miren ven bien estilo de amantigua hacemos coincidir bien una vez que tengo esto puesto voy a pasar a ponerle la parte de arriba el toxito digamos acá 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 pueden unir con silicona o con o cociendo de cualquiera de las dos maneras cuál es el frente a ver acá perdón acá teniendo un cuidado de no equivocarse ahí vamos a poner acá atrás también y vamos a ajustar y vamos a hacer un nudo otro otro nudo y vamos a cortar el excedente ven miren qué bonita que va quedando acá lo mismo vamos a hacer un ruche y vamos a hacer un nudo bien y vamos a cortar y acá qué vamos a hacer acomodamos las tablitas y también vamos a poner silicona tanto en el costado donde irían los brazos aquí donde después van a ir los brazos vamos a poner esto ahí para que no se mueva como adelante y atrás va tomando forma va tomando forma bien ahora qué vamos a hacer vamos a poner los brazos ya los tenemos listos vamos a poner donde está el volado ven entonces vemos la parte donde se une para atrás y acá vamos a poner así ven que sobre queda acá y queda acá para después van a ir los brazos ahí y esto va a ir agarrado ahí entonces más o menos calculamos y ponemos silicona aquí arriba ahí a ver que no se vea feo que no se vaya a ver manchado ni nada y acá atrás lo mismo puede hacer que esto sobra hacia los costados va a quedar tipo española acá arriba bien ven bien ahora vamos a pegar los bracitos a los cuales yo les puse alambre ven tiene alambre a ver tiene un alambre por acá entonces le puedo dar movimiento y vamos a pegar acá al costado y esto vamos a unir acá ¿sí? acá arriba vamos a hacer un puntito de silicona y vamos a tapar la parte de arriba ¿ven? ven ¿ven? como dan primero y ahí queda como un vuelito al costado lo mismo del otro lado vamos a poner silicona vamos a pegar sobre acá sobre el cuerpo sobre el vestido y acá vamos a hacer unos puntitos de silicona para unir acá fíjense que tiene bien tapadito el brazo ahí está ahí ven miren de fácil de lindo que va a quedar esto obviamente no para toquetearlo mucho para que quede bien armado bien ahora ¿qué vamos a hacer? después vamos a poner los detalles o mejor ahora vamos a ir agregando los detalles de los moños acá en las uniones ahí y una florcita en cada uno de las uniones así ven ahora yo voy a poner en todas las uniones ven en todas las uniones y que voy a hacer también voy a coser la cabeza la cabeza voy a coserla acá atrás a esa altura la voy a coser para poderle poner la peluca ahora les muestro bueno aquí ya cosí la cabeza como pueden ver sí al cuello después les voy a mostrar bien esto y ahora vamos a pegar la peluca ven las peluquitas vamos a hacer bien tupido este este peinado entonces que vamos a hacer ven como está vamos a pegarlas aquí de acá 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 arriba ven así vamos a hacer una línea hasta acá y vamos a pegar las pelucas a ver ahí así bueno después esto voy a cortar porque se metió una donde no se tenía que meter ven ahí está y la otra la vamos a poner un poquito más a ver si la ponemos arriba o abajo sí la voy a poner un poco más arriba acá porque que deje mucho espacio acá arriba entonces acomodamos acá y va a quedar bien linda ahí está van viendo acá vamos a agregar un poquito más ahí y uy que se pegue bien ambas y vamos a hacer hacia atrás como saben ustedes lo hacen con más cuidado en la casa chicas porque al hacerlo para la cámara uno a veces se apura un poquito queda bastante alto bien y ahora vamos a poner esta otra aquí arriba para tapar imperfecciones así acá con cuidado voy a tratar de hacerlo y ahora le vamos a hacer un peinado entonces básicamente este es el pelito ven y ahora vamos a tapar un poco esta parte para que no se vea la costura y vamos a tirar hacia atrás un poco del pelo no todo un poco un poco que se pegue ahí vamos a ir acomodando ustedes traten de elegir una lana que sea linda hay varios tipos de lana según el peinado el color también de la tela y todo lo demás acá vamos a cortar un poco para emparejar bien ahí tenemos más parejito el pelo con una tijera bien filosa y que vamos a hacer acá voy a torzar un poquito ven y lo voy a llevar hacia atrás acá y voy a pegar acá atrás una parte y hago lo mismo esta parte hacia adelante ¿sí? voy a torzar un poco y le llevo hacia atrás también ¿sí? y voy a pegar acá atrás vamos a sostener un poco acá y ¿qué vamos a hacer? vamos a pegar una cinta y otra y otra florecita más ahí ¿ven? y vamos a pegarle otra florecita así tapamos obviamente las imperfecciones y de paso hace juego con el vestido acá vamos a poner hacia adelante también podemos hacer tipo bucles acá bien entonces ahí miren de bonita ya tenemos nuestra miren los detalles nuestra muñequita y acá le pueden agregar flores si quieren un ramito de flores o que se agarre la cintura acá en la cintura le vamos a poner el detalle del cinto ahí para que tape la unión ahí y ahí y ahí queda nuestra princesita miren de preciosa ahora se las muestro para que la vean en detalle miren de bonita con su pelito y el detalle de su vestido bueno espero que les haya gustado ella está un poco despeinada pero ya la voy a acomodar un poquito espero que les haya gustado que la realicen y ya saben nos vemos en el hangout para cualquier pregunta nos vemos gracias